Un espacio para el barrio Se han reprimido dentro de un hospital público Creo haber visto objetos voladores no identificados Se está criminalizando a las mujeres Vengan a visitar el museo de Che Guevara A mí no me venden globos de colores Importan un carajo Ciudad ausente Relatos que pugnan Por ser revelados Daniel Solano es un joven guaraní Que igual que otros jóvenes Venían a trabajar acá a Río Negro Por la cosecha de manzana, la poda, el raleo Lo que se llama golondrina Él es estafado junto con otros trabajadores Tendrían que haber por 20 días de trabajo Cobrado aproximadamente 2.000, 3.000 pesos Y él cobra 800 pesos Entonces él va a hacer un reclamo Desaparece, la misma policía que lo hace desaparecer Es la que hace que lo busca Durante el primer mes de la investigación El encubrimiento del homicidio de Daniel Era también encubrir la gran estafa laboral Contra todos estos trabajadores golondrinas Esto sucedió el 5 de noviembre del 2011 La desaparición Pudimos probar con nuestra investigación Cómo fueron que lo mataron Cuáles son los móviles Y nosotros seguimos denunciando Hay 26 denuncias más Hay dos desapariciones de un trabajador paraguayo Y uno jujeño a manos de la policía Bien, y este era un poco el informe de apertura De lo que va a hablar Ciudad Ausente y Marcela Arellano Sí, es una síntesis de cómo comienza el caso de Daniel Solano El 5 de noviembre se cumplieron 4 años De la desaparición de este joven ¿Este joven quién era? Era un pibe de 26 años Que vivía en Tartagal, Salta Va a laburar a la provincia de Río Negro A Choel Choel Como trabajador rural golondrina Era el tercer año que él iba a trabajar En la misma cosecha Esto es una práctica que se hace todos los años Cuando es época de cosecha Van a provincias del norte Punteros A rescatar, digamos, mano de obra Sí, barata Barata Cuasi esclava En muchos casos es una práctica que se repite Desde hace décadas Te diría No sé si decir siglos Pero sí hace décadas ¿No? Por lo menos desde que está el modelo agroexportador Hace 100 años por lo menos Sí Que se viene repitiendo Les prometen un sueldo Casa, comida La realidad es que el sueldo es muy bajo Y a este pibe se lo cagaron Porque le habían prometido 2.400 pesos por 20 días Le dieron 800 pesos Cuando van a las piezas son 16 camas En piezas de 6 por 4 La comida, en el caso de que la haya, es inmunda No se puede comer El viernes 4 de noviembre A la noche Ese día Daniel había cobrado Le pagan menos de la tercera parte Intenta organizar Porque no solo a él lo cagan Lo cagan a los compañeros también Intenta organizar Algo para el lunes Una movilización Ir a quejarse Esa noche Él decide ir a bailar En el boliche lo marcan La misma gente del boliche Es el boliche Macuba Y la policía Lo saca a golpes Y desaparece No lo vieron más Lo sacan en una camioneta policial Seguida por un Duna rojo Lo ven La última vez que lo ven Es en un puente Que está llegando Es el puente que va a la zona balnearia Digamos De las afueras De Choel Choel Ya lo habían estafado Con 33 mil pesos casi Si multiplicas eso Por los 300 trabajadores Golondrina Que llevan por año A trabajar A la zona de cosecha Te da 9 millones de pesos Te da 9 millones de pesos Solamente en Si hablamos de En un año El cultivo de manzanas Cultivo de manzanas y peras Que es el fuerte Digamos De la provincia de Río Negro Así tanto también en Uquen Capital Se estila Un número interesante Un ejemplo de plusvalía absoluta Es este Clarísimo ¿Cuántas Toyota Hilux Te compras con eso? La empresa es una Empresa que se dice Cooperativa Dice ser cooperativa En realidad es una Terciarizada De una multinacional Belga Que se llama Expo Fruit Y la terciarizada Es agrocosecha Esto fue hace 4 años Que tiene sede en Córdoba Que tiene sede en Córdoba Sí Digo Porque esa es la aclaración De que tiene sede en Córdoba Porque Digamos No es una empresa local De Choel O de Río Negro Sino que también Son empresas Que son terciarizadas Que responden A una multinacional Que a su vez Tienen una sede En una provincia Y de ahí Maneja No solamente Lo que es la producción De estos cultivos En Choel O en una provincia Sino en varias provincias Es una manera En que se manejan Las multinacionales Y que recolectan gente De Jujuy Salta Misiones Santiago del Estero Tucumán Que son las provincias Más pobres Digamos Que en esas provincias Está el tema De las plantaciones De soja Las multinacionales Que se instalan ahí Echan a las comunidades Que son dueñas De esas tierras Los obligan Sí A laburar Por trabajo Con sueldos Paraupérrimos Y trabajos En condiciones Horribles Como le pasó A Daniel Solano O sea Estamos hablando De un doble genocidio Sí Estás hablando De eso Estás hablando También Si hablas Del lado De las mujeres Lo que es Todo lo que La trata De blancas Lo que es La explotación El trabajo De los niños El trabajo Infantil Sobre todo En Salta También se da Y mucho Digamos Es una forma De proceder Que tienen Las multinacionales A la hora De tercerizar Que también Puede ser llevado De lo que es En la ciudad De Buenos Aires Con los Los talleres Clandestinos La lógica Productiva Es exactamente La misma No se modifica Y los muertos Los sigue poniendo El laburante El trabajador O las clases Más desposeídas Bueno ¿En qué estado Está la causa? Esto pasa En noviembre Del 5 de noviembre De 2011 En julio De 2012 Detienen A 7 policías Implicados En octubre Confirman Los procesamientos Con prisión Preventiva De estos policías Por secuestro Y asesinato Estuvieron detenidos 3 años Según la ley Vos no podés estar Con prisión preventiva Más de 3 años Les dieron la escarcelación Bueno Se espera Que en el año Próximo comience El juicio oral Tendría que haber Comenzado este año Pero vamos a hablar Ahora un poco De lo que son Las irregularidades Y las trabas A propósito Que hubo en la causa Se espera que comience Para el año que viene Acá cumple Un rol muy importante Dos personas Que son Primero el padre Que es Gualberto Solano Es el padre de Daniel Que está desde Diciembre de 2011 Instalado en una carpa En una plaza Frente al juzgado De Choel Choel Desde Fines Finales del 2011 De diciembre de 2011 Está el tipo Con otros familiares Que van y vienen Dos mil cuatrocientos kilómetros Acompañándolo Y otra persona importante Es el abogado De la querella Que es Sergio Oredia Que es un tipo Que apenas ocurrió el caso Se fue A Choel Choel Se mudó Dejando a su familia Y está ahí Desde ese entonces El abogado Está viviendo Está viviendo en la iglesia Del lugar Por la cantidad De amenazas De muerte Que sufrió Custodio por Gendarmería Custodio por Gendarmería Y con el cura Que bueno Es el que también Sufrió Y vive sufriendo Amenazas Que era el que denunciaba Todo lo que pasaba Con los trabajadores rurales Igual no sé si es bueno Que lo custodie De gendarmería Por lo que está contando Marcela No, la verdad que no No, no, no Pero bueno Qué sé yo Me parece que Te da una idea De Es otra fuerza represiva Sí, de cómo es la lógica Sí Digamos Y que responde En el estado central Y no en el estado provincial O sea No, no, digo porque En otra situación También sería complicado Si te puedes pensar Hay siete policías Que están derechito Al juicio oral Bertres Juan Barrera Y Pablo Bender Que son Por coautores De vejaciones Privación ilegal De la libertad Y desaparición forzada De personas Andrés Albarrán Pablo Quidel Y Diego Cuello Como partícipes primarios Y Héctor Martínez Como abuso de autoridad Y falsedad ideológica Estos son los nombres De los siete policías Hubo veintidós policías Implicados Implicados En su momento Trece procesados Y siete que Ya van camino Al juicio oral Y también Esto es un Tongo Así en criollo En el que están metidas La policía El poder judicial El poder empresarial Y el poder político También se pide la detención De la jueza Marisa Bosco Tiene ciento setenta Causas de apremios Ilegales Cajoneadas Esta mina Se declaró Incompetente Para evitar Que la investiguen Por encubrimiento Cuando ya Tenía a todo encima Digamos Se apartó De la causa Bueno Irregularidades Amenazas A testigos Testigos falsos Un compañero De Daniel Declara que el nueve De noviembre En un rastrillaje Por la zona Encuentran La billetera Y las zapatillas Esto desaparece También desaparece El expediente Que habla De esta billetera Y estas zapatillas La querella Tuvo que ir a buscar Quince testigos Asalta Los pagó ella La querella El pasaje Cuarenta mil pesos Le salió Hay una comisión De apoyo a la familia Solano El fundador Tuvo que abandonar El lugar Cholchol Por amenazas La causa sigue estancada El cuerpo de Daniel Nunca apareció Se han hecho miles De rastrillajes Nunca apareció En ningún lado Se ha rastrillado Abajo de la comisaría Octava Que están los policías Implicados Que son de ahí Un pozo De ochenta metros No se sabe Dónde está Y hay algo Muy interesante Que ustedes Lo pueden buscar En Youtube Hablando de La explotación De los trabajadores Golondrinos Trabajadores rurales Es un documental Que dura cuarenta minutos Está en Youtube Se llama Daniel Solano Un golondrín ausente Y yo quiero compartir Un extracto Que es un pequeño audio Del documental Que nos abre un poco la mente Dale, a ver Primeramente Vos tenés que pensar Que acá hay trata de personas Vinieron ellos Diciéndome Que íbamos a estar Trabajando en una empresa Que íbamos a laburar bien Que íbamos a estar En una piecita Que iban a entrar Cuatro personas Íbamos a tener tele Íbamos a tener ducha Todo Y llegábamos allá Y todo Sio mentira Me acuerdo Clarísimo Ver a la gente Alimentándose A las peras De la planta Porque no tenían Nada para comer El ánimo Estaba muy caldeado Porque la gente Estaba muy desconforme Íbamos a trabajar Un día con un precio Al otro día Era otro precio Y la forma de pagar Que ellos tenían En ese momento Era Nos metían en una habitación Entraban toda la policía Se daban De 10 a 15 efectivos Rodeándonos Y nos hacían entrar solos La mayoría de los trabajadores Bolondrinas Que vienen del norte Del país Son indígenas Y por lo tanto Son muy pobres Es como que se conjuga Todo La explotación Del trabajador Junto con Con este genocidio Invisibilización De los pueblos indígenas Digamos históricos Le quitan sus tierras Los limitan Los desplazan Con la soja Con la explotación Hidrocarburífera Y cuando van Los super explotan Digamos por nada Casi ningún trabajo Semisclavo Es terrible Es doblemente terrible Vos levantás una piedra Y sale un milico Acá en estos pueblos Lamentablemente es así Y el que no es amigo De policía Es vecino de policía Y el que no es Siempre todos tienen que ver Con la policía Digamos que obviaron Tanto el gobierno nacional Como la oposición patronal Ninguno de los partidos patronales Cuestiona Esta práctica de explotación Tiene un visto bueno Enorme Es decir Porque no es ajeno al Estado Que entre en colectivos Y colectivos En malísimas condiciones Con trabajador y trabajadoras A la provincia de Río Negro O a la provincia de Neuquén Que los traen Pero como ha ganado Y se lo llevan En las mismas condiciones Cuando lo llevan de vuelta Y cuando no lo dejan acá En la estacada Es decir No es ajeno Mucha gente me dice a mí Pero por qué no vuelve a Tartagalli Porque en Tartagalli Estoy más vulnerable Porque estoy con mi familia Yo tengo que terminar esto Vos tenés que pensar Que yo hace tres años y pico Que digo lo mismo Hicimos una película Y nunca nadie me hizo juicio Nunca dijo nadie Che este tipo Está mintiendo Porque esperamos todo O sea No hay nada que no tengamos Para probar O sea Está resuelto el caso totalmente Hace cuatro años A Daniel lo desaparecieron Quienes buscan la impunidad Del caso Solano Querrán acallar ese grito Que empezó a despertar Al pueblo de Choel Echoel En busca de castigo A los responsables Pero ese grito Va a seguir retumbando En cada rincón Donde un trabajador Lo tome como bandera Organizándose Para dar vuelta a la historia ¡Daniel Solano! ¡Presente! ¡Daniel Solano! ¡Presente! ¡Daniel Solano! ¡Presente! ¡Presente! Jerónimo Momo Venegas Es el secretario de UATRE La Unión Argentina De Trabajadores Rurales Y Estibadores 200.000 pesos Gana el hombre por mes Mientras que un peón rural Si está en blanco Gana 5.000 y pico Con lo cual Bueno La persona que los tiene que defender Es la persona que más los está cagando Agrocosecha Esta empresa El 90% de las frutas que cosechan Se exporta al exterior Mientras tanto Esto sigue pasando Mientras tanto También algo que destacar El pueblo De Choel Echoel Se unió Y vos no ves Una cuadra Sin la pintada Con la cara de Daniel Solano Se hicieron muchas movilizaciones Y gracias al pueblo Al papá que está acampando Y al abogado Que se fue a vivir ahí Bueno, este caso Se tiene que resolver ¿No? Y para que no pase más Con ningún trabajador Recordar que Momo Venega Como decía Marcela Apoya a Mauricio Macri ¿No? En este balotaje Sí Exactamente Así es Bueno Vean el documental Vamos a seguir el caso Y daremos más novedades Mientras tanto Nos vamos con Mi revolución De cuatro pesos De propina Hoy La pelea que doy Es quererme más La pelea que doy La pelea que doy ¡Gracias!